Música Actores y actrices más, ricos y bien pagados del mundo, Fernando Colunga. Este guapo y distinguido actor gana la módica suma de 85 mil dólares mensuales cuando se encuentra en grabaciones de alguna telenovela. Victoria Rufo Victoria Rufo la telenovela Victoria fue financieramente muy productiva puesto que le trajo dividendos de 800 mil dólares por la grabación de la misma. En la actualidad se encuentra casada con el político mexicano Marfayas con el cual procreó unos gemelos. Adela Noriega Para Adela el dinero no parece ser una preocupación ya que esta bella actriz cuando grabó la producción Juego en la Saint Re cobró 80 mil dólares al mes. Eduardo Llanes Al guaperrimo Eduardo tampoco le ha ido tan mal por ser el coprotagonista de Adela Noriega en Juego en la Sangre. La producción le pagaba 65 mil dólares al mes y ha actuado en las novelas Quiereme Siempre y el gran éxito destilando amor junto a Angélica Rivera. Mauricio Islas Mauricio Islas a quien Telemundo le otorga la cantidad del 40 mil dólares mensuales incluso cuando no se encuentra trabajando en algún proyecto. Se le conoce ampliamente en el medio artístico por su participación en Soy tu dueña coma pecadora, fuego en la sangre y muchas más. José Luis Rodríguez El Puma El Puma a pesar de su larga trayectoria no gana grandes cantidades de dinero, sin embargo, cuando trabajó junto a Chayán en la serie Gabriel logró hacer 14 mil dólares con su participación. Sofía Vergara Sofía cobró la cantidad de 100 mil dólares a la producción. Su papel como la bella y rica doctora Leonora le trajo grandes satisfacciones tanto en el plano financiero como en lo personal, ya que expresó sentirse mirrealizada y satisfecha con lo que quiso alcanzar a nivel profesional. César Evora Al cubano César Evora la cadena Televisa le paga 20 mil dólares al mes por mantener un contrato de exclusividad y mientras graba telenovela la módica suma de 70 mil dólares mensuales. Angélica Rivera La misma asciende a 10,4 millones de dólares en total, cantidad que ha sido acumulada a lo largo de 25 años de trabajo con la empresa Televisa. Actualmente la primera dama de México, Angélica es primeramente conocida como una legendaria y talentosa actriz. Lucero La protagonista de la telenovela Por Ella Soy Eva ganaría cerca 156 mil dólares por su papel. Cate del Castillo Su rostro saltó a la fama a raíz del éxito de la telenovela Muchachitas, donde interpretó el papel de Leticia. Cate tiene una fortuna de 10 dólares millones de dólares. Talía Talía comenzó a actuar desde que era niña, es una actriz y cantante famosa. Una de las 500 artistas exclusivas del consorcio, ganaba alrededor de 150 mil dólares cuando protagonizaba a Rosalinda. Gabriel Soto Su exclusividad le permite recibir la cantidad de 60 mil dólares mensuales cuando graba la telenovela. Jorge Salinas Salinas es uno de los mejores pagados por parte de la televisora de San Ángel, cobrando 60 mil dólares mensuales cuando graba. David Cepeda El mexicano recibe mensualmente la cuantosa cantidad de 50 mil dólares mensuales. Jaime Camilo Uno de los mejores pagados del canal, con 65 mil dólares mensuales. Daniel Arenas El colombiano Daniel Arenas renovó contrato con la cadena, por la suma de 40 mil dólares mensuales. Eduardo Santa Marina Santa Marina mantiene contrato con la televisora de San Ángel por la suma de 49 mil dólares mensuales. Eregelías Elías mantiene un contrato con la cadena, por 45 mil dólares mensuales. Eduardo Capetillo La televisora de la Jusco le firmó a Capetillo una exclusividad por 50 mil dólares mensuales. Bernie Paz Uno de los nuevos talentos de la televisora mexicana es Bernie Paz quien firmó por la suma de 40 mil dólares mensuales. Daniel Elvitar El venezolano renovó contrato con Azteca por la suma de 36 mil dólares mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!